¿Quién empieza? ¡Sí! ¡Pren! A veces la fila se da cuenta de que yo siempre le he ganado Estaba tratado todo, 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 todo Todo lo que me cuent, la fila cuent Está más de lo que yo te he contado Sin embargo no me habéis de helado Que solamente tú has pasado Sí 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 lo mejor de toda la street, pero no puedes hacerlo porque me he dado cuenta de que a mí me sobra toda esta puta skin, Capotero te dice que alguien vicio a reacciones a batalla, el mejor flow del país, hermanito, yo me trabo todo lo que tú quieras, sin embargo, no lo haces así, porque te preguntan cuántas veces yo ya te he ganado, te he follado todo lo que he querido, contame skin, no me pregunte todo lo que ya te dijo Capotero, te declaro que sí por eso niñato, solamente te cesalo ni mato, en el ano tengo a mil niñatos, pero tiene a mil niñatos, no digo este que es el bastardo, tú te has tapado, lo has dicho al revés, por eso ves que yo ya te gano, tú lo has dicho mal, y por eso ni siquiera te la habían dado, pero déjame coger el patrón con el patrón, que ya verás que haces este acelerado, clac, 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 claro, que cojo el clac, 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 disparo, mira mi mano, como sé que también el aro, ya verás que la bala es recargado, aunque no fluya como ti, que dices mi hermano, yo no fluyo como tú, quieres que me parezca a ti, con ese ego, ahora ten cuidado, con ese ego este sí se recrea, tú eres Dios y yo soy la zorratea, no me preguntes cómo se me vea, ahora mismo en tu carita se mea, ese es el problema de todos los raperos, disparos, no lo creas, ese es el problema, vienen a dos batallas y se creen que viven San Andreas, el menudo no lo haces, pero lo peleas, me preguntan cuántas veces está en sí, te lo creas, y no puedes nada, nada, te mareas, el problema está en que te dejo tu novia San Andreas, en. ¡YES! ¡Por arriba, 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 arribacano! vale juradete a mi derecha cara a mi izquierda jb lo que ven 3 2 1 réplica chicos abrimos el círculo abrimos el círculo que agobia un poco es que mira si se puntúa bien y hace el buen flow y el buen doble tiempo si se puntúa bien sí que pasa y si se puntúa el retorca de solo el función pues ahí sí que hay replicas se puntúa bien el doble tiempo en la chica lo es que jb está en instrumental hermanito las hostias no te quise río como dices que yo tengo ego mi ego se alimenta de la mierda que tu organizas claro que si renta claro organito porque sabes te complico hey las hostias se rifan te lo explico porque partidos cortes son tus antojitos son los antojitos vas a acabar muerto este es mi rito el mito el ejemplo yo soy un aeropuerto pero sabes que te gano yo soy un aeropuerto porque en ti he aterrizado claro que yo vengo y te la clavo tú dices que haces un rito para satán es otro simple humano claro que si mi hermano con tu terminación la dejo continuado claro que aterrizado porque cuando hay tormentas la gente aparenta buscar siempre un camino llano mira como vienen del compás claro que esto es llano porque ahora te voy a allanar tú eres llano porque tu mente se suele aplanar y esto no es llano el aeropuerto la baraja el as claro que si soy el capi de este equipo que está lleno de chatis ya si te voy a llenar de todo lo que tengo janik esto no es mente cuadrada soy iluminati pero a ti no te sale yo intento hacer hardcore sobre las instrumentales pero al hardcore ni siquiera le vales que hablas de iluminati y cuadrado tu visión vitales ¡Bien! ¡Ruido por aquí! ¡Ruido por allá! ¡Qué bien chavales! ¡Vale! ¡De nuevo a mi derecha a cara a mi izquierda JB! ¡Jurado en 3, 2, 1! ¡Se le ha llevado a caer mucho ruido para el JB!